Música Propia de asombra y sol El gentil y el clamor Tregúntelaste que poteas en el redonde Y el clamor que sopla el viento Cuando el toro y la muleta van al mismo sol Sabina de verdad Tres verónicas y un mar Y el caballo con la muleta no serpilica Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo sol Viva el paso doble, quieta, alegre y tragedia Viva lo español La granura sin medida El valor que temble de esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Vivo de esta tierra Queda en el recuerdo Vivo el paso doble, melodía de colores La rubeza de tierra Queda en el recuerdo Cuando ya me ruedo La torrilla terminó